No, compañeros, las cifras son mareantes y preocupantes. Más de 40.000 accidentes en lo que va de año, pero, por ejemplo, en el año 2022 se registraron 223 accidentes de tráfico con 225 fallecidos. En el 2022, pero en lo que vamos del año 2023, ya hay 276 personas fallecidas en 265 accidentes. Es decir, ahí estamos viendo la pantalla de imágenes, en lo que vamos del 2023, en la mitad de año, tenemos la misma cantidad de accidentes que en el 2022. Vamos a ver la nota que ha preparado Fiorella Roldán. El mes patrio nos ha traído un camión fuera de control que mató a una mujer en Chorrillos, una cúster voladora en Ventanilla que casi se lleva la vida de dos niños, dos chosicanos que embistieron a dos trabajadores de áreas verdes en Santanita y muchos otros accidentes de tránsito que se producen por la irresponsabilidad de conductores y peatones. Imprudencias que en lo que va de 2023 ha causado 276 muertes solo en Lima. El mes de julio ha habido 37 accidentes. Las causas de los accidentes, las principales, es la imprudencia del conductor en cuanto al exceso de velocidad, en cuanto a la conducción y el estado de obviedad. Pero también tenemos la imprudencia del peatón, del desplazarse o cruzar las calles por lugares que no están autorizados, que no sean los cruceros peatonales o en todo caso no hacen uso de los puentes peatonales. Uno anteriormente se pasó ya la luz roja, porque están en competencia. Voy a cruzar y lo veo que ya estaba encima mío y aceleré para que me agarre, para que me agarre de lleno y me chocó en la parte de acá y destruyó mi carro. Ocho personas mueren cada día por accidentes de tránsito. En Lima se han registrado más de 40 mil accidentes, siendo los distritos capitalinos con mayor incidencia San Juan de Lurigancho, Comas, Lurín y Ate. Las avenidas con mayor número de accidentes son la Panamericana Norte, Panamericana Sur, la avenida Tupac Amaru y la avenida Universitaria. Estos siniestros son más recurrentes los fines de semana, entre las 18 y 21 horas. La mayoría de víctimas son del sexo masculino. Muchas veces la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores pretenden ser disfrazadas con fallas mecánicas. En comparación con el 2022, este año las cifras de accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Ha crecido de manera preocupante, considerando que acabamos de pasar la mitad del año. En el año 2022 se han registrado a la fecha 223 accidentes de tránsito con 225 fallecidos. En el 2023 tenemos registrado 265 accidentes de tránsito con 276 personas que han fallecido lamentablemente. Hay que tener en cuenta que el año pasado tenemos una cifra aproximadamente de 8 personas que han muerto por día a nivel nacional. Entonces es un número significativo que nos tiene que llamar a la reflexión. Lamentablemente la población no toma en cuenta las recomendaciones de las autoridades y prefieren acumular infracciones que ponen en riesgo su vida y las de los demás. La Policía Nacional del Perú, por disposición de nuestro comando, vamos a intensificar los operativos de fiscalización en el ámbito de la prevención. Los operativos de control de velocidad y los operativos de alcoholemia. Hay que tener en cuenta que a la fecha ya nosotros venimos realizando más de 3.000 operativos de control de velocidad, habiéndose impuesto más de 29.000 papeletas por exceso de velocidad. Y en los operativos de alcoholemia, lamentablemente a la fecha tenemos más de 900 personas que han sido intervenidas y detenidas por haber dado positivo a estas pruebas. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Un camión de ahí voló. Ahí están las marcas. Desde el año pasado venimos presentando documentos. Tenemos aquí un memorial que hemos enviado a la Municipalidad de Lima. Y sin embargo, hasta la fecha han hecho caso omiso a nuestro documento. Lamentablemente la tendencia de accidentes de tránsito es un problema que empeora año tras año. Miles de muertes podrían evitarse si empezamos por tener una cultura vial y respeto no solo por las normas, sino principalmente por la vida. A ver, esto es una cifra que yo creo que cada año va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando porque, vamos a hablar las cosas como son, uno sale a la calle y lo que se encuentra son bestias al volante. No hay otra manera de calificarlo. En lo que va de año, compañero, más de 29.000 papeletas por exceso de velocidad. Y en los operativos de alcoholemia hay más de 900 personas que han sido detenidas y puestas a disposición policial porque los índices y las tasas de alcohol ingeridas eran de récord Guinness y siguen al volante. Porque estamos en un país permisivo, porque la autoridad lo permite. Ayer en la Panamericana Sur, un tráfico cargadísimo también, obviamente por el feriado. Accidentes, muchos a lo largo de la vía. Sin embargo, han habido también en otras regiones accidentes mortales, como este ocurrido en Piura. Donde un bus cae un abismo, hay cerca de 10 fallecidos, y un informe de José Miguel Hidalgo de Punto Final pone en descubierto que los operativos que hace su tram son en vano, porque los choferes o los malos conductores clonan las placas de rodaje de sus unidades. Entonces, ¿dónde estamos? Echa la ley, echa la trampa, vivimos en la jungla. Hay un desprecio por la vida, hay un desprecio por la vida en la manera en la que conducimos. No puede ser que... Miren ustedes esta cifra, esta cifra es de terror, y es cifra de la Defensoría del Pueblo, de la página de la Defensoría del Pueblo. Aquí no es a alguien le pareció, el cálculo fue de tal, no. En el año 2022 fallecieron 3.300 personas. El año pasado han falleció 3.300 personas. Siempre hacemos esta similitud, porque es como si un avión se cayera todos los meses en nuestro país y fallecieran todos los pasajeros. Si un avión se cayera todos los meses en nuestro país y fallecieran todos los pasajeros, primero que nadie viajaría en avión, primero que se cerrarían los aeropuertos. Esto sería un escándalo y habrían caído un montón de autoridades, pero como estamos acostumbrados a despreciar a la vida en las pistas, no pasa nada, ¿verdad? Los ministros nos indignan, la gente parece así una muerte más. O sea, ¿qué somos? Cualquier cosa. Ganados. Somos ganados, cualquier cosa, no valemos nada. Y aparte de eso, luego está, vamos a ver, estamos hablando de, como decimos, las bestias que se ponen al volante. Pero luego vamos también al otro lado, que también muchas veces tienen la culpa de los accidentes. Los peatones que cruzan por donde no tienen que cruzar. También. ¿Cuántas veces hemos visto accidentes mortales en la Panamericana? Porque alguien ha querido saltar la mediana y correr por la Panamericana para cruzar de un lado a otro. Teniendo el puente ahí. Teniendo el puente ahí. ¿Cuánta gente no quiere usar un paso de peatón o quiere esperar a que se ponga el semáforo de color verde para poder avanzar? Si no, la criolla, yo tengo que cruzar ante A, yo calculo, yo sí paso. Y acá encima que hay una cultura que es como, yo te vea que estás pasando, no tiene que pasar, en vez de frenar, acelero. Porque acá es esa, yo pongo un direccional para ir a la derecha y el de la derecha te ve y te acelera. Me ha pasado regresando de la playa, en la Panamericana Sur, a las seis y media de la tarde, ya estaba de noche. Y veo poco visible. Y yo lo que he visto es una sombra a lo lejos. Cuando me he ido acercando, porque he desacelerado evidentemente, he visto un señor y atrás una señora con un bebito en brazos. Cruzando la Panamericana Sur. Cruzando la Panamericana Sur. O sea, me entró un pánico, me entró un pánico para mirar hacia atrás, para ver que nadie más pase volando. No hay control, obviamente, en los límites de velocidad permitidos. Hay buses donde los choferes manejan más horas de las debidas, hay un cansancio. El chofer debe descansar, deben tener por lo menos dos o tres recambios en rutas largas. Entonces, aquí también surge otro problema. Y ya ni contemos con lo que ha mencionado Santi y Karina, ¿no? Que es esta imprudencia diaria del gana-gana, del corre-corre, del avanzar un metro para quitarle un pasajero al otro. Te no va a pasar nada. No, claro. No va a pasar nada. O sea, me meto, te cierro, avanzo, aunque sea un metrito, porque lo que quiero es quitarte ese pasajero a ti, ¿no? Este, de la compañía competidora. Es terrible. Y es terrible. Y ¿sabes a qué nos hemos acostumbrado también? A la clásica información de, se le vaciaron los frenos. Accidente de tránsito, porque al bus se le vaciaron los frenos. Porque al camión, para que se te vacíen los frenos, tiene que haber pasado por lo menos dos o tres años sin ningún tipo de revisión mecánica. Sí, pero ahí también está la informalidad y, como se puede decir, la trampa, ¿no? Porque las empresas que dan la revisión técnica también tienen ahí malos elementos que dan por lo bajo, que falsifican y no dan las revisiones originales. Mira, hay algo que me llamó la atención y hace ya unos meses, varios meses, me paran en un control rutinario y me piden la documentación. Me entrego la documentación y el policía se va adelante en el cafó del carro y empieza ahí con su celular a mirar, todo y demás. Y de repente veo que al hombre hace así y se sorprende. Yo le veo la cara de hace así y yo digo... Algo ha pasado. Algo ha pasado. Algo, y yo tengo todo en regla, digo, claro, pero me asusto, digo, algo ha pasado. Se me acerca y me dice, señor, acá tiene, me entrega y mira lo que me dice. ¿Y sabe qué? Usted está limpio. Lo miro y digo... Claro, como una cosa rara, ¿no? Como que, como... Sí, sí. Usted desde que tiene brevete, que hace 15 años acá en Perú, usted está limpio. No ha tenido una papeleta, no tiene nada en 15 años, no tiene una infracción. Y se sorprendió cuando yo tenía que decir, eso debería ser lo normal. Claro, claro. Eso debería de ser lo normal. Claro. Pero por desgracia no. Acá vemos que en los accidentes hay involucradas muchas veces movilidades, carros, que no tienen revisión técnica. Que, ojo, en otros países es obligatorio el seguro del vehículo, que vale bastante plata. Acá ya están los SOAT en 50 soles y no quieren pagar ni los SOAT. No, y tienen un límite, además. Tienen un límite de atención en caso haya personas que estén lesionadas en un accidente. Pero además, miren, les voy a contar... Somos el peor país del mundo conociendo. Hace dos semanas estuve en Tumbes, en dirección al aeropuerto. Tú sabes que la Panamericana agarra doble vía, ¿no? Tomamos un taxi y el señor iba volando, volando. Entonces yo, preocupadísima porque era de noche, le digo, señor, pero no le parece que esté yendo muy rápido. Y me responde, no me voy a olvidar nunca. No, señorita. Hasta 90 uno puede controlar el carro. Y yo le digo, no, señor. Le digo, no, señor, por favor. ¿Cómo que a 90, señor? A 90 nos matamos y usted se chocó. Usted no tiene control del carro. No, señorita, yo manejo... Aquí en Tumbes se maneja así. Y aquí no pasa nada. Porque Tumbes justamente es nada. Yo, amarrando a mi hija, agarrándome así, ¿no? O sea, mirándole a mi marido y diciéndole... Nos bajamos, nos bajamos. O sea, prefiero bajarme y caminar hasta el aeropuerto que ir a 90 con un señor que piensa que puede controlar el carro. Lo que nos queda claro viendo la nota y el mensaje que queremos llegar es que esto se está descontrolando. Que hace unos meses sacamos un informe que habíamos adelantado hasta la India siendo Perú reconocido el peor país del mundo manejándonos con personas al volante. Y que esto tiene que cambiar. Que en seis meses tenemos una cantidad, una cifra mayor de muertos que en todo el 2022. Y de verdad que las carreteras están buenas, porque hay carreteras que están buenas, los que están mal son los conductores. Así que nada, esperemos que se pueda poner remedio y estas cifras preocupantes y mareantes bajen. Ahora sí. Ahora sí.